Bienvenidos chicos y chicas a Drinks of Alara, bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Jaime García, el cronoclismo, y como estaréis notando, no me veis, pido disculpas, he tenido un pequeño problema con la cámara hoy, no he conseguido solucionarlo, pero tenía muchas ganas de grabar este vídeo, así que bueno, aunque sea solo en audio, y bueno, por suerte es un tipo de vídeo en el que mi cara es un poco irrelevante, lo más importante son las cartas, además quiero que quede un vídeo corto para que la gente lo consiga, un poco así rapidito, también estamos en pleno debate sobre si vídeos cortos, vídeos largos, la cosa es que cada uno al final dure lo que dure, pero yo creo que para un vídeo de este estilo igual se hace mejor si es cortito, así que intentaré resumir mucho mi opinión de cada carta. Hoy vamos a hablar del top 10 de cartas para Commander que han salido en Dominaria Unida, por supuesto aclarar que no me estoy refiriendo a las cartas que vienen en los mazos preconstruidos de Commander, sino que solo hablaré de la colección que sale en los Draft Boosters, de acuerdo, lo que es la colección Dominaria Unida, el núcleo duro, las cartas que se draftean, que en principio no son de Commander, ¿vale? Por eso merece la pena quizá examinarla con un poco más de atención. Y por supuesto si te gusta este contenido pues dale like, deja un comentario, ese tipo de cosas le dicen al algoritmo que el vídeo mola y lo recomienda a más gente. Otra forma de colaborar con el canal, pues bueno, echa un ojo al Altersleep, utiliza el código de Itaca, que en este vídeo ya debería estar publicado el código de septiembre de 2022, en el que haces tu pedido de lo que te dé la gana y te ahorras un porcentaje y además ayuda al canal, y por supuesto la forma más directa de colaborar, el Patreon. Tenemos ahí una pequeña comunidad, una pequeña familia, ¿vale? Y no me enrollo muchísimo más, vamos a ver este top 10 de Dominaria Unida. Conseguiré no enrollarme, pronto lo descubriremos. El puesto número 10 se encuentran las nuevas Tablands, son tierras que entran girada y te agregan un color a elegir entre dos, pero la novedad es que tienen los subtipos de tierra básica, ¿vale? Por ejemplo, la Contaminated Aquifer, no sé si se pronuncia así, seguro que no, tiene el subtipo Isla y Pantano. Entonces, cualquier carta que te permita buscar una isla o un pantano, o sea, no que diga busca una tierra básica, porque estas cartas no son tierras básicas, las tierras básicas solo son propiamente dichas las islas, montañas, pantanos, ¿vale? Entonces, pero si te permite buscar una isla, si te permite buscar un pantano, te vas a poder buscar esta carta, por ejemplo. Por eso son buenas, entre comillas. Muchos de vosotros probablemente no queréis incluirlas en vuestros mazos. El hecho de que entre en girada ya es un handicap importante, pero me gusta lo que aportan al formato y yo creo que para filear, ¿no? Como para, bueno, ¿qué tierra meto? Me falta una. Probablemente pueda entrar alguna de estas, sobre todo por este tema de que se pueden buscar. Me gusta lo que aportan al formato, tampoco es que sean espectaculares. Por eso están en el número 10, bien bajita, ¿eh? No seáis muy crueles conmigo en los comentarios. En el número 9 tenemos Relic of Legends. Es una piedra de maná, es un artefacto por tres manás que se gira y te agrega un maná de cualquier color. Pero lo interesante viene ahora. Girando, una criatura legendaria que controlas te agrega un maná de cualquier color. Tal como está redactada, el Relic of Legends no tiene que girarse para hacer esto y no importa que esa criatura tenga mareo de invocación. También puedes hacer esta habilidad igualmente. Entonces se pueden dar situaciones bastante absurdas en el cual baja Relic of Legends, ella misma te da maná, pero además puedes girar un montón de tus criaturas para que te agreguen maná. Es verdad que tienen que ser legendarias, pero creo que cualquier carta capaz de hacer una jugada absurda en Commander se merecería estar en el top. Aparte, bueno, siempre estamos ahí con las rocas de maná de coste 2 o de coste 3. Parece que el salto es muy muy grande, pero bueno, las rocas de coste 3 creo que vienen pisando fuerte porque le están intentando meter habilidades extra para que sean más atractivas. Y creo que Relic of Legends puede ser de esas rocas que acabe entrando en unos cuantos mazos. El número 8 está Astor, Beater of Blades. Es una criatura legendaria 4x4 manás. Es de los colores boros, blanco y rojo. Es un humano guerrero. Cuando entra al campo de batalla, miras las primeras 7 cartas de tu biblioteca, puedes revelar un equipamiento o un vehículo entre ellas y ponerla en tu mano y el resto en el fondo de tu biblioteca en un orden aleatorio. Y luego dice, y aquí viene ya lo súper interesante, los equipos que controlas tienen equipar 1 y los vehículos que controlas tienen tripular 1. Era difícil sacar un nuevo comandante boros con equipos que llamase la atención y que pudiese competir porque la verdad es que ya hay un montón. Y sin embargo, lo han vuelto a conseguir. Me llama mucho mucho la atención este equipar 1. Ni siquiera es el primer equipar que haces cada turno ni nada así. No, no. Siempre equipar 1, todos tus equipos. Y tus vehículos tienen tripular 1. O sea, me parece brutal. Y el hecho de que busque entre las 7 primeras cartas cuando entra en juego, pues ya redondea el trato. Por un coste de maná bastante, bastante comprimido este 4 manás y 4x4 de fuerza resistencia. Me parece tremendísimo. Me gusta mucho Astor Beater of Blades. Puesto número 7 para Joira Ageless Innovator. Criatura legendaria 2-3 por 2 manás de los colores Izet, azul y rojo. Y solo tiene una habilidad activada. Y es que girándola se ponen dos Ingenuity Counters sobre Joira. Luego puedes poner un artefacto de tu mano con valor de maná X o menos en el campo de batalla. Donde X es el número de Ingenuity Counters sobre Joira. Entonces, la primera vez que lo actives va a poder bajar un artefacto de coste 2 o menos. La segunda vez que lo actives de coste 4 o menos. Y así sucesivamente. Mola mucho que viene Joira. Cuesta solo dos manás. Siempre mola mucho ver a Joira en una carta. Pero es que además lo hace con un efecto super guay como el de poder bajar gratis artefactos. La clave aquí además es que no se va a poder contrarrestar de una forma típica, por así decirlo. Van a tener que contrarrestar la habilidad. Porque el artefacto entra al campo directamente desde la mano. No es como si jugases el artefacto. No está jugando un hechizo de artefacto, sino que baja el campo de batalla gracias a la habilidad de Joira. Mola un montón. Así que se merecía este puesto Joira Ageless Innovator. Puesto número 6. Tenemos Temporary Lockdown. Un encantamiento blanco por 3 manás. Que dice cuando entra al campo de batalla. Exilia cada permanente que no sea tierra con valor de maná 2 o menos. Hasta que Temporary Lockdown deje el campo de batalla. Esto se lleva por delante un montón de cosas en Commander. La mayoría de rocas de maná, que van a valer 2 o incluso menos. Todos esos Sol Rings. Se va a llevar los tesoros. Se va a llevar cartas molestas o al menos útiles para los rivales. Como podría ser una Sylvan Library. La verdad, Temporary Lockdown me mola un montón. Es verdad que es simétrica. Es decir, se va a llevar también por delante tus permanentes que cumplan esta condición. Pero bueno, teniendo un poco de cuidado en la construcción del mazo. O si eres de los que no juega con tesoros. O tu amigo, sencillamente te fastidian un montón. Porque todos llevan rocas de maná súper mega eficientes. Todos esos maná vault, maná crypt. Juegan con muchos tesoros. Permanentes, como te he dicho, como podría ser Sylvan Library. O la Mystic Remora. Todas estas cartas que son muy populares en Commander. Pues Temporary Lockdown les mete un poquito de castigo. Es verdad que van a volver si consiguen quitarse de en medio el Temporary Lockdown. Pero bueno, en la misma carta lo dice. Temporary. Es que es temporal, no permanente. En el puesto número 5. Una señora muy enseñorada. She Oldred the Apocalypse. Una criatura legendaria. 4-5 por 4 manás solamente. Tiene toque mortal y dice, cuando robas una carta, ganas 2 vidas. Y cuando un oponente roba una carta, él pierde 2 vidas. O sea, así de sencillo y de poderoso es esta carta. Para empezar, que sea 4-5 con toque mortal por 4 manás ya es bastante bien. Pero encima tienes la cosa de, si tú robas ganas vida. Y cuando robes los oponentes, pierden vida. O sea, me parece fenomenal. O sea, te defiende muchísimo. El toque mortal consigue evitar muchos ataques de los oponentes. ¿Vale? Y luego, siempre que roben carta, van a ir perdiendo vida. Con lo cual, van a necesitar quitarse de en medio esta She Oldred. Antes de hacer su jugada de valor. Me gusta mucho, 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 mucho. A ver, es muy fuerte. A mí me parece demasiado fuerte por 4 manás. O sea, podría haber valido 5 perfectamente. Pero esto solo justifica todavía más que esté en este top. Porque la verdad es que está muy, muy, muy bien. Y es que cabe como complemento para cualquier mazo casi que lleve negro. No sé qué meter. Bueno, pues si tiene a She Oldred, desde luego, mal no te va a hacer. Puesto número 4 para The Filler of Vigor. Es una criatura por 5 manás. Un 6-6 que arrolla. Te va a permitir reducir el coste de tus hechizos verdes. Pagando 2 vidas en lugar de pagar el coste verde del hechizo. Bueno, siempre que el hechizo sea un permanente, ¿vale? Son solo los permanentes, pero ahora sí, está muy bien. Y siempre que castees un permanente verde, pone un contador más 1 más 1 sobre cada criatura que controlas. O sea, no hay parte mala en esta carta. Fuerza resistencia con respecto a su coste y encima arrollando está súper bien. Te permite de los permanentes verdes reducir el coste pagando vida. O sea, que te rampea. Y encima, cuando casteas permanente verde, pone un contador sobre cada criatura. O sea, que es una locura. Hay un ciclo completo de cartas que hacen efectos parecidos en los 5 colores. Y esta es la mejor con mucha diferencia. Es tremenda. Sé que no puede no gustarte Defiler of Vigor, salvo porque la tienes enfrente y te la están jugando un oponente. Pues nada, Defiler of Vigor, la última locura del color verde. Pensábamos que estábamos llegando al tope, pero que va, todavía queda para llegar al tope. En el número 3 tenemos Vesuvan Duplimancy. Es un encantamiento azul por 4 manás que dice que siempre que casteas un hechizo que hace objetivo a un solo artefacto o criatura que controlas, creas un token que es una copia de ese artefacto o criatura, excepto que no es legendario el token. El efecto me parece tremendamente absurdo. Tal como está redactado, no hay ningún problema en utilizarlo para crear un token de copia de tu comandante. Y vale 4 manás este encantamiento. Me parece muy chulo y con muchísimas posibilidades, la verdad. No sé cuánto va a valer este Vesuvan Duplimancy porque creo que es una carta así un poco como para gente que quiere experimentar, ¿no? Para gente que quiere hacer efectos curiosos y poner 60 tokens de no sé qué porque ha copiado otra cosa que le duplicaba los tokens. Y así, ¿no? Cosas más de curiosidad que de poder. El hecho de que sea mítica, pues bueno, aleja un poco la experimentación porque depende del precio al que se ponga. Igual 8 euros, 7 euros no quieres pagar por experimentar en Commander. Pero me gusta mucho Vesuvan Duplimancy. Creo que es una carta que está hecha para ser jugada en Commander. Me mola. Puesto número 2. Esto se va acabando, amigos. Threats undetected. Es un conjuro verde por 3 manás que dice Busca en tu biblioteca hasta 4 criaturas con diferente fuerza y revelalas. Un oponente elige 2 de esas cartas, baraja las cartas elegidas en tu biblioteca y pon el resto en tu mano. ¿Por qué me gusta esta carta? Pues naturalmente, Commander es un formato eternal, tiene acceso prácticamente a todas las cartas de Magic. Creo que no es complicado encontrar una combinación de 4 cartas que buscar con Threats undetected en el cual el oponente no tenga una elección buena y tú siempre vayas a salir ganando de esta carta. Esta es, yo creo, la naturaleza de esta carta que viene a recordar a regalos no entregados. Carta que está prohibida en Commander. Con lo cual, muchísimo ojo con esta carta. No va a llegar al poder de aquella, naturalmente. Pero la ilustración, el efecto, todo es un homenaje a esta carta regalos no entregados. Y llegamos al puesto número 1. ¿Cuál me parece que es la mejor carta para Commander de Dominaria unida? Para mí, opinión personal, es Carnes Silex. Es un artefacto legendario que cuesta 3 manás. Entra al campo de batalla girado. Los jugadores no pueden pagar vida para castear hechizo o para activar habilidades que no sean habilidades de maná. Y tiene una habilidad activada por la cual, pagando a X y girándola y exiliando el Carnes Silex, destruye cada permanente que no sea tierra con valor de maná X o menos. Actívalo solo como un conjuro. No viene a aportar muchísima, muchísima novedad. Hay cartas que hacen efectos parecidos, Nevinirals Disc, Oblivion Stone, son cartas de sobra conocida en el formato. Este viene a ser un Pernicius Deed incoloro como pueden ser estos otros, pero el hecho de que se parezca a estos otros para mí solo es una ventaja. Es algo bueno del Carnes Silex. Es redundancia en este tipo de efecto. Y me gusta la habilidad de mini stacks, de que los jugadores no pueden pagar vidas porque fastidia cierta estrategia o ciertos comandantes que para mí son fuertes como pueden ser Yaugmoth, como pueden ser Kerrick. Además, va en consonancia con estas cartas nuevas que han salido. Hemos hablado antes del Defiler of Vigor, que te permite pagar vida en lugar del coste de maná. Bueno, pues el Carnes Silex va a evitar este tipo de efectos, si es lo que necesita, pero para mí tener un Pernicius Deed incoloro que pueden meter en cualquier mazo es un efecto que me gusta un montón. Hay gente que lo lleva incluso a la... hay gente que le gusta tanto que mete incluso el Boom Pile, que es una carta graciosa. Entonces, puesto a jugar este tipo de cartas, me encanta que hayan sacado una nueva, este Carnes Silex, que además añade esto de lo de que no se puede pagar vida. Es verdad que hay que activarlo solo como un conjuro, pero bueno, a mí que se balance en cartas tampoco me molesta. Entonces, para mí es mi carta favorita. No quiere decir, quizá, es que es la que está más rota de todas. Puesto a romper, pues no sé cuál estará más rota, pero sí es la que más me gusta para Commander de toda Dominaria unida a este Carnes Silex. De todas formas, podéis ponerme en los comentarios cuál es vuestra opinión al respecto, cuál es la mejor para vosotros, no sé, lo que queráis sobre este tema, ¿vale? Y total, suelo contestar casi la mayoría de los comentarios, casi todos, con lo cual, pues oye, sale rentable. Os diré si me parece, no me parece o qué. Bueno, gente, hasta aquí mi top 10 de cartas para Commander de Dominaria unida. Aún nos queda pendiente mejorar los mazos preconstruidos y luego Dios dirá. Si os ha gustado el vídeo, dejar un buen like y si no os ha gustado, pues nada, darle al botón de dislike, que para eso está. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!